Música Según la agencia estatal de noticias IP Paraguay, TV Pública Paraguay arranca este lunes 12 de diciembre con la emisión de los primeros programas. En esta primera etapa se podrá disfrutar de 17 programas nacionales y 7 iberoamericanos que saldrán al aire de lunes a viernes de 19.30 a 23.30 horas, realizados de domingos de 7 de la mañana a medianoche. Según uno de los directivos, el señor César Palacios, dice que para enero TV Pública Paraguay arrancará con la programación a las 17.30 con programas para niños hechos en Paraguay. Y se prevé para marzo de 2012 hacer toda la programación completa las 24 horas. Música Música